Yo me traje mi escaparate, yo me traje mi escaparate, por eso se condecora, mucho gusto como le vas, todo fino señora, yo ando arrancando como una locomotora, si entro para esa selva con machete y con apodadora, con apodadora, con apodadora, y no se vuelva loca viéndome viendo siempre a toda hora, yo no sé por qué perderse alguien con la fotografía de la computadora, y a la final tú sabes, adiós en una, mami tú sabes que podemos ser más que amigos, más tú no vas a creer que si quieres yo tu rabo está en el ombligo, y esto te sale castigo, porque tú sabes que yo te impartí, no seremos enemigos, no seremos enemigos, y tal vez yo estoy para ti, pero yo me lanzo en el fin, y al que está aquí lo bendigo, este pana sí es mi amigo, y no es como el ti, que me lo conseguí, y me trató como enemigo, amigo, sigo y voy a improvisar, ustedes son mis amigos, ustedes no son mis enemigos, y si sigo con el CPO van a ser mis arcas, mira, mira, cada vez que le voy a meter, tú sabes que yo canto, esto es una partícula, estamos hablando, conversa con ellos, no mire, eso no es una película, pero tú ha listo, viste en que yo siempre falto por la clavícula, epa, chupa, chapa, prepa, esto no es película, mira, dame un momento que yo me rapeo, porque soy sincero, y cuando yo hago una canción, meto el lápiz en el escarpelo, lo agarro abuelo, le da su bomba como un mortero, aquí estamos los cuatro compañeros como los tres mosqueteros, en el escarpelo, yo soy sincero, pero primero, los voy a tomar el pelo, si querrán llámame a su abuelo, yo quiero detener cruceros, no bandalear con raperos, primero si no hay dinero. Aquí estamos los tres mosqueteros, vipo y poco peros, pero voy a jarrapear, y soy un desgraciado, somos los tres mosqueteros, no somos los tres cerditos, pero ven ese coquero, parecen los tres cerditos, todo ese nombre de chistado, yo ando preparado, a mi nadie me da el coco, por eso me doy a respetado, con el lector más bragao que Pau, no me critiques por favor, quedando siempre relajao, es que eso de repente ya va, como siempre lo hace la fresa. A esto yo le pongo fin, cállate que eres mi fan, no te creas que eres el man, sigo siendo aquel king, pero aquí me encontré a Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, poño jugador de Francia, y pa' rapiar créeme que yo tengo la sustancia, la interrogancia de mi vida no es normal, compadre, porque siempre no me salgo de mi cabal. Llegan todos los paparazzi, yo no soy ningún payaso, a este yo no le hago caso, tenemos que esperar el taxi, esto no está fácil, en todos lados me desplazo, no me dejes un cabezazo, que yo no soy más fácil.